Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Y a minos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Mensaje de paz es mi canto, y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad, ni la madurez, de quien ya vivió Mas sé que es de mi propiedad, buscar la verdad, y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado, de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera por mí Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La Eucaristía de hoy la vamos a ofrecer Por el eterno descanso de las almas de Reverendo José Villain Reverendo Jerome Martín Reverendo Oscar Méndez Monseñor Lawrence Conway Maddy Pacheco Abelardo y María Blanco Matilde Blanco Caridad y Daniela Calvache José Codina Clara y Ana Guerrero Marta Cecilia Bolero Onelio y Micaela López William Ramírez Bienvenido Berguiñán Benditas almas del Purgatorio Por la salud De Leonor Laferti José Mederos La niña Sofía Baker Carmen Rosa Murga María Elena de Armas María Carlota de Céspedes Corina Estrada Jason Albizú Ingrid Fernández Marcia Finochiaro Y todos los contagiados por el COVID-19 Las intenciones por la sanación espiritual de Jorge Sosa Intención especial a San Raymond Intenciones de la familia Ramírez Barona Y en acción de gracias por el 27 aniversario del matrimonio de Cosme y María Avizú Y para ser Martín de Eucaristía nos ponemos en la presencia del Señor Reconociendo humildemente que somos pecadores Digamos pues yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vine, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos. Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, y Dios todo poderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad, piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad de mí Cristo, ten piedad, piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí Señor, ten piedad, piedad de mí Señor, ten piedad Oremos, Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo nos rescata para la vida eterna Concede a tu pueblo, perseverar en la fe y la esperanza Para que no duremos que ya han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer Por nuestro Señor Jesucristo, contigo vivís reina y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio Unos judíos que se ganaron a la multitud y aprendieron a pedrear a Pablo Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía Y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe Diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia Predicaron en Pergue y llegaron a Atalía De allí se embarcaron para Antioquía de donde habían salido Con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que habían hecho Dios por medio de ellos Y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe Allí se quedaron bastante tiempo con los discípulos Palabra del Dios Te alabamos Señor Bendigamos al Señor Eternamente Bendigamos al Señor Eternamente Que te alaben Señor todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Que proclamen la gloria de tu reino Y den a conocer tus maravillas Bendigamos al Señor Eternamente Que muestren a los hombres tus proezas El esplendor y la gloria de tu reino Tu reino Señor es para siempre Y tu imperio para todas las generaciones Bendigamos al Señor 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 eternamente. Bendigamos al Señor eternamente. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos, para así entrar en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. Bendigamos al Señor eternamente. Me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este Evangelio precioso, sin paz les digo, pero la paz mía no es como la de este mundo, decir Cristo. Recordemos que para un hebreo, para un hebreo, la palabra Shalom, que significa paz, que tenía un significado grande, no era solamente la palabra, la palabra tenía un significado que se decía Shalom dando la paz. Pero podía hacer lo mismo en una ligada que en una despedida, en una forma de salud, que tú transmitías el deseo de salud, de armonía para aquella persona a quien iba a dirigir esa palabra Shalom. En fin, se resumía en todas las cosas buenas que Dios podía darle al hombre. Por eso cuando Jesús vemos en el Evangelio tantas veces, Jesús siempre que llegara al grupo, da la paz. Shalom, Ereinio, o sea, que la paz esté con ustedes. La paz de los hombres no es como la paz que yo les doy Señor. La paz del mundo no es como la paz que yo les doy. Jesús se prefería a una paz interna, que salía desde su corazón. El corazón del hombre, el corazón de Dios. Es un corazón limpio, limpio sin ningún defecto. Solo Dios era perfecto y eso era parte de ese Dios. De ese Dios trinitario que nos sigue hablando en el Evangelio de Juan. La paz que yo les doy no es como la paz de este mundo, es una paz limpia, una paz clara. Los hombres tenemos, a veces podemos cambiar, somos variables. Cambiamos hoy, en un minuto, lo que expresamos sin ningún tipo de problema. Dios no cambia, Dios es el mismo. Los hombres pueden hasta manipular los músculos de su rostro. Hay un personaje en la Revolución Francesa, Fouché, José Fouché, que fue un monje que no llegó a ser sacerdote, pero que su gran mérito le fuese a que podía cambiar todos los músculos de su cuerpo y de su cara a su deseo. A su deseo. Él lo cambió según el lugar y el momento que estuviera. Y alguien dijo, el único músculo que no se puede cambiar es el músculo del corazón. El corazón es de Dios. Ese no lo cambia a ningún hombre. Por eso, desde esa gran madre Teresa de Calcuta, cuando fue a hacer la congregación fundada, decía todas mis hijas, todas las hermanas, deben tener una sonrisa siempre. Porque la paz comienza con una sonrisa. El que tiene paz en el corazón, da paz. El que no tiene paz, puede cambiar todos los músculos del cuerpo, como lo hacía ese personaje negativo de la historia. Pero no puede irradiar paz porque no lo tiene. Pues nada, pidamos a Dios que nosotros, que nos llamamos cristianos, seamos hombres de paz, hombres de paz. como decía, San Juan Bosco, quien tiene paz en su corazón, lo tiene todo. Amén. Amén. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad, lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, como consolar, ser entendido, como entender, ser amado, como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Orad, hermano, para que este sacrificio, mi vuestro, se agarraba, Dios Padre, todo poderoso. El Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdad justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarse siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua fue inmolado, porque destruye las antiguas situaciones del pecado, se renueve a todo lo que estaba caído. Y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta fusión del gozo pactual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los ángeles, cantan sin cesar el himno de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Osana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Osana, 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 bendito es el que viene, osana, osana, en nombre del Señor. Santo, santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracia, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, toman y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomá y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues para el celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y su emérito benedicto, con nuestro asobispo Tomás y sus auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, deban a su perfección por la calidad. Recuerda a los hijos, reverendo José Villani, reverendo Jerónimo Martín, reverendo Oscar Menéndez, reverendo Lorenzo Cobay, Maris Pacheco, Abelardo y María Blanco, Matilde Blanco, Caridad y Daniela Calvachi, José Colina, Clara y Ana Guesero, Marta Cecilia Bolero, Onelio y Micaela López, William Damire, Bienvenido Borrigán, y las benditas almas del puratorio, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, conceda de como ya compartieron la muerte de Jesucristo, compárename con él la gloria de la resurrección, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, y cuando vivimos en toda mitad a través de los tiempos, merezcamos por cuyo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y él, a ti Dios Padre Olimpotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén, Aleluya, Amén, Aleluya, ahora y por siempre, Amén, Aleluya. Fieles a las recomendaciones del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, vamos a rezar todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Amén, Aleluya, venganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, abogados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les dejo, no les dejes en cuenta nuestros pecados, sino la gran fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédanos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos paz. querida familia, para la vida eterno, y para la vida eterno. Amén. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran misterio de Cristo, sabio y bueno, para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Digamos a María, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues sólo un Dios se decrea, en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, Virgen Sagrada, María, yo te ofrezco este día, alma, vir y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía. oremos, dirige Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te ha dignado renovar en estos misterios de vida eterna, con sedes de llevar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y los acompañe, hoy y siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, eres ternura, eres una flor, blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor.